Mujer celosa y mentirosa Mujer celosa y mentirosa Alimaña Ay venenosa Se te nota Ay se te nota Me engañaste, te burlaste Tú y tus amigas y ya desgaste Conquistando tigre para pelarle Me hechizaste para amarrarme Pa' que yo te aguante tu bandida Ella se ofende siempre a conveniencia Quiere que yo le haga hasta la cena Pero ese es su plan Esa es su estrategia Pa' tenerme seguro A mí y a mi herencia Pero ahora El hosti se va Ya me dijeron que te vieron con uno En la esquina Tú y tus amigas Alimaña Víboras Sí, víboras Mujer celosa y mentirosa Mujer celosa y mentirosa Mujer celosa, controladora Alimaña, ay venenosa Se te nota Ay se te nota Venenosa, 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 venenosa Llegó el que trae el antídoto Llegó el hosti Mujer celosa y mentirosa Mujer celosa y mentirosa Mujer celosa, controladora Alimaña, ay venenosa Se te nota, ay se te nota Y no sé si tú, tú a mí me quieres Pero no quiero verte otra vez Otra vez Qué celosa y mentirosa Mujer celosa, controladora Alibaña, ay venenosa Se te nota, ay se te nota Pero no le pare, yo me va a recuperar Me va a mandar una jefa que me quiera de verdad Que sepa querer, que valore el amor de su hombre Que sepa apreciar lo que tú le das No como alguna que mientras más tú le das Más te engañan alibañan a mi bora Pero voy a buscar un exorcista Para que me saque toda esta bruja Oye mea, y yo estoy dado ya, eh, pagado Eso a mí no me va Quitado Quitado Hey, man Oh, dale y muévela Dale y muévela Dale de cadera, de cadera, de cadera Que la noche me espera Y dale y muévela Dale y muévela Dale de cadera, de cadera, de cadera Que la noche me espera Que la noche me espera Dame la nota, muévela Sacúdela Bátela A la vibra Mami, por ti yo me convierto en capo Acosador, loco maníaco Gasto feroz, perro enchulado Si te pillo en la cama tendré que azotarlo Muévela Muévela Que la noche me espera Hey, man Aquí estoy yo, volviéndome loco Viendo la nena moverlo todo Yo innotizado, ella moviendo su cuerpo Yo te aseguro que esta noche hay juego Aquí estoy yo, volviéndome loco Viendo la nena moverlo todo Yo innotizado, ella moviendo su cuerpo Yo te aseguro que esta noche hay juego Los dos sudados, activados De lado a lado, atrás pa'lante Lento Rápido y lento Y dale, muévela Dale, muévela Y dale de cadera De cadera De cadera Que la noche me espera Y dale, muévela Dale, muévela Dale de cadera De cadera De cadera Que la noche me espera Me espera La noche no espera, acelera Muévele, nena, pierde la cabeza Que nadie te espera, solo somos dos Tú y yo, en un mundo fuera del control Dale de cadera, de cadera, de cadera Dale de cadera, de cadera, de cadera Dale de cadera, de cadera, de cadera Que la noche espera Y dale, muévela Dale de cadera, de cadera, de cadera Dale de cadera, de cadera, de cadera Que la noche no espera Y dale, muévela Dale de cadera, de cadera, de cadera Que la noche no espera Que la noche no espera Que la noche nos queda, nos queda, nos queda Del Caribe pa'l mundo, cabrón, hostia Todos los días te espero, en la playa, porque el verano es eterno En mi alma vivamos cada segundo, sin importar los minutos Hacemos por la vida, tú eres mi mundo, no quiero perderte contigo Quiero estar, cada día que pasa, cada día te amo más Y quiero decirte, chica me enamoraste hoy Y yo te enamoré, si tú no sé qué hacer, me vas a enloquecer Lo que sé, chica me enamoraste hoy Y yo te enamoré, sin ti no sé qué hacer, me vas a enloquecer Lo que sé, no lo dudes más que el verano es eterno Tú a mí me quieres, y yo te quiero Quiero que estés siempre junto a mí, para decirte Chica me enamoraste hoy, y yo te enamoré Sin ti no sé qué hacer, me vas a enloquecer Lo que sé, chica me enamoraste hoy, y yo te enamoré Sin ti no sé qué hacer, me vas a enloquecer Lo que sé, chica me enamoraste hoy, y yo te enamoré Quiero que siempre estés junto a mí, y si yo no estoy, piensa en mí Tú me amas, yo te amo, tú me extrañas, yo te extraño Dime chica, ¿qué quieres que te diga? Que sin ti, mi amor está perdida, sí Me enamoré de ti, no hay un solo día que no pienso en ti Chica me enamoraste hoy, y yo te enamoré Sin ti no sé qué hacer, me vas a enloquecer Lo que sé, chica me enamoraste hoy, y yo te enamoré Y yo te enamoré, sin ti no sé qué hacer, me vas a enloquecer Lo que sé, chica me enamoraste hoy, y yo te enamoré Yo te enamoré, sin ti no sé qué hacer, me vas a enloquecer Yo te enamoré, sin ti no sé qué hacer, me vas a enloquecer De bien la visto sola, te invito un trago Estoy loco por probarte el sabor de tus labios Pido el champán a brindarte No te das cuenta que me gustas, y que quiero hablarte Disculpe el atrevimiento, no pude contenerme, ¿cuál es tu nombre? Tengo la curiosidad de saber si yo puedo ser tu hombre Sé que voy muy deprisa, pero tú me gustas por ti Voy al cielo y bajo la luna, date cuenta, loca porque siento Si tú fueras lluvia, me convierto en tu cielo Ay mami, si tú fueras lluvia, me convierto en tu cielo Desde que te di, me enamoré de ti No puedo ocultar lo que yo siento por ti No, yo quiero estar contigo Tú quieres estar contigo Yo quiero estar contigo Tú quieres estar contigo Si sientes frío, seré tu amigo Y no te hagas derrogar Ay ya, yo sé que tú quieres mi mamá Ponte, 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 ponte pa' mi Ponte pa' mi, ponte, ponte pa' mi Dale, mami, ponte pa' mi Yo doy pa' ti, dale, mami, ponte pa' mi Ponte pa' mi, dale, mami, ponte pa' mi Yo doy pa' ti, dale, mami, ponte pa' mi Ponte pa' mi, dale, mami, ponte pa' mi Yo quiero estar contigo Ponte pa' mi 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 Ella me hace besar en ella, no hay un día que no hable de ella Su mirada, su ternura, su cuerpo que a mí me tortura Ella me hace besar en ella, no hay un día que no hable de ella Su mirada, su ternura, su cuerpo que a mí me tortura Baby, te invito a un viaje, a la cama, a la cama, a la cama de mi casa Baby, compartámonos en la cama Ya me estoy imaginando que estuvieras en mi cama Y como te prendo en llamas, yo sé que no se te quitan las ganas Cuando me lo saco y tú a mí me lo Ella me lo mueve con sensualidad Y en la cama solo pide más Me dice que no pare y que siga pa' allá Que esto nunca se va a terminar Ella me lo mueve con sensualidad Y en la cama solo pide más Me dice que no pare y que siga pa' allá Que esto nunca se va a terminar Ella me hace besar en ella, no hay un día que no hable de ella Su mirada, su ternura, su cuerpo que a mí me tortura Baby, te invito a un viaje, a la cama, a la cama, a la cama, a la cama de mi casa Baby, compartámonos en la cama Ya me tiene locamente enamorado por completo Mami, tú no sabes lo que tú en mí has hecho Que todas las noches solo quisiera tener Tu cuerpo junto al mío y hacerte mi mujer Ya me estoy imaginando que estuvieras en mi cama Y como te prendo en llamas Yo sé que no se te quitan las ganas Cuando me lo saco y tú a mí me lo Ella me lo mueve con sensualidad Y en la cama solo pide más Me dice que no pare y que siga pa' allá Que esto nunca se va a terminar Ella me lo mueve con sensualidad Y en la cama solo pide más Me dice que no pare y que siga pa' allá Que esto nunca se va a terminar Ella me hace pensar en ella No hay un día que no hable de ella Su mirada, su ternura, su cuerpo que a mí me tortura Ella me hace pensar en ella No hay un día que no hable de ella Su mirada, su ternura, su cuerpo que a mí me tortura Baby, te invito a un viaje A la cama, a la cama, a la cama de mi casa Baby, te perdámonos en la cama Hosti, kilovit, en los controles, man Del Caribe pa'l mundo Hosti Music, man Hosti Music, man Kilo, pilo Y yo quiero volver a verte Como la primera vez Y tenerte de frente Besarte, decirte al oído Que me ames Porque tú serás mi mujer Y yo quiero volver a verte Como la primera vez Y tenerte de frente Besarte, decirte al oído Que me ames Porque tú serás mi mujer Y cómo olvidar tu cuerpo Sobre el mío Las noches que tú y yo vivimos No dejo de pensar en ti No dejo de soñar contigo Porque no he dejado de amarte Y quiero verte Y verte Y quiero verte Y verte Vuelve Y vuelve En mis brazos quiero tenerte Besarte Besarte Amarte Besarte Y quiero verte Y verte Y verte Volver a verte Y yo quiero volver a verte Como la primera vez Y tenerte de frente Besarte Decirte al oído Que me ames Porque tú serás mi mujer Y yo quiero volver a verte Como la primera vez Y tenerte de frente Besarte Decirte al oído Que me ames Porque tú serás mi mujer Quiero abrazar tu cuerpo Besarte lento Decir que te quiero Tocar el cielo Quiero ser el rey de tus sueños Y cómo olvidar tu cuerpo Sobre el mío Las noches que tú y yo vivimos No dejo de pensar en ti No dejo de soñar contigo Porque no he dejado de amarte Y quiero verte Y verte Y quiero verte Y verte Vuelve Vuelve En mis brazos Quiero tenerte Besarte Besarte Amarte Besarte Y quiero verte Y verte Y verte Volver a verte Y yo quiero Y yo quiero volver a verte Como la primera vez Y tenerte de frente Besarte Decirte al oído Que me ames Porque tú serás mi mujer Y yo quiero volver a verte Y yo quiero volver a verte Como la primera vez Y tenerte de frente Besarte Decirte al oído Que me ames Porque tú serás mi mujer Música 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 Música